Hola, ¿qué tal amigos de EA Sports? Soy Fernando Palomo, acompañado como ha sido la costumbre por los últimos años, por Mario Alberto Quintas. ¿Qué tal Fernando? Sí, realmente muy esperanzado de ver un gran partido. Pocos partidos que nos entusiasmen más en el calendario futbolístico que el que a continuación se viene. Todo listo ya para que arranque Toluca contra Gallo Blanco de Querétaro. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Veamos una versión del 4-4-2. Sí, una versión puede convertirse también en un 4-3-1-2 si es que uno de los mediocampistas decide irse al frente. ¿Qué capacidad tienen además? Habrá que esperar como el partido se vaya dando. Juega Toluca hoy, Marito. ¿Qué podemos esperar? Dos jornadas y a pensar en las eliminatorias. A ver, ¿dónde se llega la postemporada? Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano. Buscando espacio. ¡Con el! ¡Vaya Chumple que le metió a la pelota! Hay que saber no hablarse en el área. Antes de pegarle fuerte, preferir la colocación. ¿Qué ocurre? Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Esa pelota que va por la banda. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Antonio Ríos. Rubén Zambuesa. Arranca. Arranca. ¡Epa! Este es buena. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Le pegues un zapatazo. ¡Vaya disparo que le ha salido! ¡Horrible! ¡Horrible! Brillante cambio de juego. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. El balón que queda suelto y lo pierde. Se viene un shock de erco. Marito y se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Salinas. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. ¡Lo va a empatar ahora! Hasta parece fácil con un arquero así. La pelota que se escapa y se viene el tiro de Kina. ¡Mira, le pega y le pega bien! Ha fallado en el disparo y el empate que no llega. ¡Qué oportunidad más clara! Zambuesa. ¡Auche! ¡Auche! Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Cómo se goza viendo buen fútbol! Le sacan el balón y se escapa. ¡Papá! ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Es un artista! ¡Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota! ¡A jugar el fútbol con las manos! ¡Bienvenida! 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 ¡Se acerca zona de ataque! ¡Sale bien con la pelota el cuadro defensivo! Consiguen resolver la situación. ¡Se escapa la pelota para tiro de Kina! ¡Auche! ¡Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario! ¡No se le da! No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. ¡Bienvenida! 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 ¡Falta clara! ¡Tiro libre! ¡Transporta la pelota a zona de ataque! ¡Acaba de perderse el gol del empate! ¡Ya vendrá otro! ¡Auche! ¡Auche! ¡Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión! Gerson Candelo Esa pelota por afuera es peligrosa ¡Le saca la pelota que sigue libre! González ¡Hay un jugador tendido sobre el terreno de juego! ¡Esperemos! ¡Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión! ¡Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión! ¡Que no sea grave pero el árbitro ha parado el partido y lo ha hecho bastante bien! ¡Muy bien el árbitro! ¡Paró porque ese jugador está en el suelo! ¡El jugador lesionado ha abandonado ya el terreno de juego y ahora van a reanudar el partido con un bote a tierra! Es una lástima que haya tenido que retirarse del campo por lesión pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¡El árbitro que concede cuatro minutos de agregado! ¡Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha! ¡Buen momento para encontrarse de nuevo con la bocha! ¡Buen momento para encontrarse de nuevo con la bocha! ¡Ahí está la pelota de cualquiera! ¡Frente al arco! ¡Toca, toca, tiki, taca! ¡No hay espacio! ¡Hemos llegado a la primera mitad! ¡Apenas una! Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo a ver si resulta ¡Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión! ¡Buenitez! ¡Recibe y toca de nuevo! ¡Zambuesa! ¡Fernando Uribe! Efraín Velarde Atracción ¡Va el disparo al arco! ¡Es buena en la tajada! ¡Juega el balón de vuelta! ¡Empa! ¡Esta es buena! ¡Le ha pegado horrible! ¡Con algo no está a gusto el técnico visitante! ¡Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios! ¡En cualquier momento se produce el cambio! ¡Le queda todavía media hora el compromiso! ¡Gerson Candelo! ¡Muy buena entrada! ¡La pelota a costado! ¡Si quieren meterse de nuevo en el partido un par de piernas frescas al terreno de juego! ¡Esa pelota ha salido! ¡Esa pelota ha salido en el lateral! ¡Efraín Velarde! ¡Auche! ¡Entra el suelo de peligro! ¡Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente! ¡Rodrigo Salinas! ¡Queda la pelota suelta! ¡Quién lo quiere! ¡Benítez! ¡Gerson Candelo! ¡Le quedan 20 minutos al partido! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Así difícil que puedan hacer algo con ella! ¡Antonio Ríos! ¡Rodrigo Salinas! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Ha perdido la pelota! ¡A jugar el fútbol con las manos! ¡Está transitando el perímetro del área! ¡Buscando un espacio! ¡Claro! ¡Si pica demasiado temprano! ¡Lo van a agarrar siempre en offside! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Gol! ¡Ahí al ángulo la metió para que el arquero quedara nada más como espectador! ¡Qué manera de colocar la pelota Marito! ¡Ahí arriba la puso! ¡Donde nadie la puede alcanzar! ¡El esfuerzo del arquero no sirvió para nada! ¡Y con esto el marcador está a dos goles a Ciro! ¡Miguel Ángel Martínez! ¡Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito! Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnicas Fernando Uribe Entra el jugador y quizás tenga una ¡El balón está suelto! ¡No! Serán tres minutos los que le sumen a este partido ¡Tres dedos ya la levanta! Ha quedado el ataque en poder del contrario El partido que llega al final ¡Dos a Ciro! Es así como termina el partido En victoria cada resultado Es importante Y llegaron a conseguir el mejor de todos En este compromiso ¡Hasta menos la luz! Tres dedos ya la levanta! Gracias.